¿Dónde es Ángel? ¿Dónde es Ángel? Son las 8.44 Acabo de postular un trabajo Llevo toda la tarde haciendo esto, estoy raja Estoy entera sudada porque hace calor Y como que además esto me pone nerviosa Entonces estoy asquerosamente sudada y estresada Hoy en la mañana compré ropa para mi cama Sábana para el colchón Cobertor para el plumón Que se siente como rico, que se siente como de hotel También compré una pinza Y cosas de escritorio Estoy cansada Después fui al parque a relajarme un rato Y eso, no he hecho más Hasta mañana Peace Hola, son las 11.44 Y he estado toda la mañana haciendo sudokus Lo que sí logré hacer en la mañana Fue que creo que puedo renovar ahora Mi título de estadía acá Por internet Antes no me había funcionado Ahora creo que sí Pero necesito tocar fotos de mi entidad Así que tengo que ir a hacer eso Y necesito ir al super por algunas cosas Así que vamos Saqué las fotos Tuve que tomar 6 veces las fotos Las 3 primeras veces no estaba correcto Y después como que no me convencía como quedaban Pero ya hizo eso por fin Así que parece que puedo seguir como con los trámites Genial Estaba en la cabina y me estaba muriendo de calor Y me tuve que sacar el tomate Para poder sacarme la foto Y es un tomate de como 3 días Entonces fue como Pero salieron decentes creo Hola, hoy va a ser una mañana medio agitada Tengo que ir al banco primero Después tengo que ir a devolver unas cosas Y finalmente voy a ir a ganar sangre No hay sangre Listo Hoy fue en el instituto de sangre La otra vez fue a la universidad Porque fueron a hacer una campaña allá Me encuentro que fue súper rápido Solo 460 segundos Ni me mareé No sentí nada como raro La otra vez me mareé Y casi me desmayé dos veces Y ahora nada Hace demasiado calor Si no me desmayo por la sangre Me voy a desmayar por el calor Y tengo que tomar esta agua Por esta cosa Pero aún más para poder hidratarme con todo este calor Hoy hice todos los trámites y cosas que tenía que hacer Así que genial Bye Porque si no se nota suficiente Acabo de tomar una siesta Estaba rico Como he estado durmiendo con la ventana abierta O sea yo creo que es por eso Tengo muchas como picaduras chiquititas Y me están volviendo loca Actualmente hay 33 grados Y hoy me estoy derretiendo Pero por lo menos puedo bajar esta cosa Y que bloquea un poco el calor Son las Es la 1.20 Vengan llegando el super Pero hace tanto calor Tuve que bajar la cocina No sé cómo voy a escribir dos meses de esto Va a ser horrible Fui a una tienda Que tiene cosas irlandesas Están entretenidas Y después fui a una tienda Que es como Drip shop Y también un café Y venden las cosas por kilo Que por lo menos en Chile Nunca había visto Y fue entretenido No sé cómo voy a sobrevivir todo el verano Son las 6 de la tarde Y hay 32 grados Creo que puede ser que tenga viruela No sé cuál es la viruela O la que te dan Muchas ruchitas Porque Bueno, es de Kent Pensé que eran piquetes Como de San Cubo No sé si por dormir con la ventana abierta Se me hace muy raro que sean sacudas Pero se me hace aún más raro Que sea como viruela O vanicero No sé cómo se llama Esta es una foto De cómo se ve Y son bastante más bultos De los que yo tengo Pero entre los síntomas están Fiebre, no Perdida de apetito, sí Cansancio, sí Pero no sé Cómo sí se puede aplicar, en verdad Tuve que comprar Un ventilador Porque me estaba muriendo el calor Hay cosas que son como Súper simples Que nunca me imaginé Que iba a tener que hacer O experimentar Ya sea como por el clima donde vivía O cosas así Por ejemplo, el ventilador Cuando estábamos en Santiago Tuvimos que comprar uno para el departamento Pero si no, en mi casa Yo nunca había tenido uno Y ahora ya no puedo más Y el súper cambió la hora La que habría Hace poco Y no me di cuenta Así que tuve que esperar Como media hora afuera Cuando estaba como a una cuadra En la casa Empezó a llover torrencialmente Durante cinco minutos Y después paró Esto es genial De los detornilladores Listo Ya aseguré esto No se mueve Para nada Pues un paint booty Así que espero nunca Tener que desarmarlo ¡Suscríbete! 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 Algo muy útil que tiene Este destornillador chico Es que No me di cuenta Vale hacerlo Pero esta parte de atrás Se gira Entonces uno puede apoyarse Y girar Y es súper útil eso Cosas de adulto ¡Tarán! Y viene con control remoto Voy a necesitar baterías Para el control remoto Y quizás no lo puedo usar Ah Tiene controles ahí Genial Lo único control remoto que tengo Llevo un nómetro la verdad Genial ¡Qué rico! Si tan solo hubiera tenido hasta ayer La vida es genial La prueba puede funcionar en la tarde Pero Está agradable Hay partes de ser adulto O de vivir solo Que uno como que no se espera Por ejemplo Ese bichito Murió hace unos días Y está en la muralla Aplastado Esperándose redujido Llevo varios días Esperando a que alguien lo saque Y mi mamá no pasaba a limpiarlo Así que lo voy a tener que limpiar yo Me están volviendo locas las ranchas Le pregunto a mi mamá y mi hijo Que no creía que fuera varicela Así que Estoy tranquila Otra cosa que me molesta Las tijeras Vienen con esta cosa acá ¿Cómo se supone que debería Poder usar estas tijeras Si necesito tijeras Para poder usarlas? ¡Tarán! Esta es la única forma En la que puedo sobrevivir ahora Con el ventilador en la cara Si lo pongo como a girar Apenas se va para allá Me empieza a dar calor Fui al parque con una amiga Fue agradable Porque empezó a hacer Un poquito menos de frío Sobre todo porque estábamos a la sombra Estábamos un helado Que estaba rico Después dimos unas vueltas al parque Vimos un pato Y me vine a la casa Y ahora me estoy derritiendo acá Mañana quizás voy a un picnic Pero no estoy segura Veremos ¡Bye! Acabo de descubrir algo Súper cool con la batería No sé si se nota Pero hay que apretar aquí Y aquí Y dice cuánta carga tiene ¡Qué cool! Ya no hay que usar Máscaras en la calle Así que Estoy libre ¡Yay! 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 Acabo de llegar! Es como entretenido el picnic Fue súper agradable Pero estoy cansada Y sudada Fuimos a Le Vauge Y el paisaje es hermoso Parece como si fuera de Heidi Comimos en un prado Después fuimos a caminar A un lugar donde pasa un río Y hay árboles Y los niños se metían al agua Pero no tengo muchos videos de eso Porque había muchos que estaban En y sin calzones Metí los pies al río Y estaba congelada el agua Después de unos minutos Empezaban a doler los huesos Y después fuimos a un restaurante Y saqué muchas fotos Que me encantaron Y el paisaje también Es súper lindo en el camino Y llegué de vuelta Me encanta esta camisa Y eso es todo por hoy Vine al parque Y estoy esperando Un poco para ir al mercado Pero acaban de anunciar Que por las tormentas El parque va a cerrar Así que tenemos que irnos Mañana van a cortar el agua Todo el día Así que tengo que llenar Todos los recipientes Y botellas que tenga con agua Y voy a cortar también Las verduras Para no tener que grabar Las manos ni nada de eso Gané, gané Qué bonita Sí Chao No se nota mucho Mi mamá le voló la punta El cuchillo Gané La primera en la que pienso Y como justo ahora Cómo estoy ordenando Las tarjetas Paciencia Y meticulosidad Toc Exacto Esa es la palabra Toc Muchas gracias Ahora ¿Cuál es el principal defecto De tu padre? Paciencia Sí, yo diría lo mismo Paciencia y meticulosidad Toc Lo mismo que yo dije Tu son mayor De fiertud De tu De tu De tu De tu De tu El cerote Me queda una Enequen ¡Encama! ¡Gané! ¡Estoy quieto, yo también! ¡Ay, mentira! Me corte la luz ¡Es un oso! ¡Gané! 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 ¡Adiós! dejo las zanahorias en la bolsa para que no se sequen mucho pero después empiezan a poner como con hongo pero después de pelarlas por dentro están intactas y saben bien once again once again go i'm looking at a face that i recognize today myself